Estamos en el Centro Especializado de Tiro de la Rabia y vamos a ver cómo funciona la maquinilla esta. Aquí tenemos un tío de marmolejo. Vamos a tener que hacer un Mazda aquí para sacar esto. Mal insertada. Dale a vuelta. Ahí está lo que tiene luego. Ok. Sería dos. Ahora me lo cuentan aquí los platos. ¿Los cuentas tú? Vamos a ver cómo se da la tira. Si tiramos, tiramos cuatro platos. Será todo lo de hoy. Tiramos, tiramos 25. Bueno, sí. Lo que es romperlo. Platero Granaino se llama. Tomamos también de nombre según surja la temporada. Nos sacamos la ruina de cartuchos hasta los más baratos que había. No le tiramos piedras porque queda feo. Apagar cielo. Nos sacamos. Vamos a subir la ruina de cartucho. Así que tiene que bajar la ruina. ¡Tú, te lo hagas! ¡No! Así que viene la ruina de cartucho. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los salillos vuelan más lento parece. ¡Suscríbete! Echalo ahí Rompe no, pero reina La cosa mala La griva Ruina